Hola gente, adivinen que día es hoy It's my birthday Si, es mi cumpleaños número 22 Ya estoy vieja La vejez me está respirando la nuca Eso es parte de crecer, Timmy Y obviamente esto se merece un vlog, ok? Así que voy a grabar todo lo que voy a hacer este día tan especial para mi De verdad, este día me encanta Me siento la más querida, la más especial, todo Amo Y bueno, primero voy a desayunar porque ya son Son las 11 Son las 11 de la mañana y ya no he desayunado Así que voy a comer algo, súper rápido Y después arreglarme para salir Como siempre no sé qué ponerme La verdad, las cosas como son Pero creo que tengo algo en mente Les voy a enseñar un regalo que me dio mi hermana Lo pedí, lo pedí Un mom jean Miren, es súper llanito Lo único que tiene es como unas pinzitas aquí Pero de ahí súper relajado Súper nice Acabo de recargar que cuando lo vi Al principio fue como que No me gusta Pero me lo puse y me gustó Así que puede que me lo ponga hoy Ya vamos a ver Otro de los regalos que me dieron Pero me los dieron súper adelantado Pero porque de verdad ya lo pedí Y es estos patines Tienen luces Y bueno, esta es mi pinta de 22 años Toda una lady Miren, me puse esta blusita color pastel como moradita El pantalón que les dije Diadema La cadienta que siempre me pongo Pulseras Ya les muestro el look completo Parece que cumple 22 años Me encanta Me ve súper niñita Les cuento que el pantalón me queda un poco grande Pero Después tengo que ponerme un cinturón Pero ahora me siento cómoda así nomás Tengo cerrados los ojos Ya Solo la cámara está bien ¿Qué? No estoy viendo Ya Ni siquiera sé cómo estoy grabando Está muy arriba, muy abajo Te amo, gracias No me tome fotos Está lento me sobran Miren esto que me voy a comer Y esto que me voy a... Este es el postre que me voy a comer Les hablen chiquito y comentar Hello Ya estoy en mi casita No saben lo que me acabo de pasar O sea Literalmente estuvimos allá comiendo Y Mi cabeza reventaba O sea Estaba así desde aquí Salí así desde aquí De mi casa Pero me fui tomando pastilla Para que me pase Realmente para no estar amargada Porque yo soy demasiado amargada Cuando me duele algo Y no quiero nada Absolutamente nada Y pasó Ni siquiera comí O sea No pude comer O sea Comí una que otra cosa Pero ahí ya No pude más De verdad Estaba insoportable Mi dolor Y Me hizo que me amargara yo ¿A qué costó? Pero bueno Les voy a decir el regalito Que me dio mi novio Mejor Es mi regalo Baxter Ya A ver No Ok Me dio Algo que quería demasiado Una chaqueta Miren el color No puedo Lo amo Me encanta Y Me dio unas gomitas Y unos chocolatitos Por favor Es mi regalo Te amo Y eso fue todo Lo que me dio mi bebé precioso Ahorita se fue a ver un ¿Cómo se llama? Unos bocaditos Porque van a hacer una reunión aquí Pero familiar Y Ya Así que ya estoy esperando Creo que está amargadito Porque lo hice amargar En el Sorry mi amor Te amo Tengo miedo en este momento Ya Les voy a decirle un truco Que sabe Bax Él ama estas galletitas Bueno ¿Qué perro no ama las galletas? A ver Ya Bax Sentado Sentado Muy bien Abajo Abajo Excelente Mi amor Él es un niño Muy inteligente Está luchando Con los globos Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta ¡No se ven! ¡Diablo, señorita! Se comió rico, sabroso Amanecida, vacila No, mentira Amanecida todavía no Pronto Ay, miren Esta es la chequeta que me dio My boyfriend Está linda, ¿verdad? Me encanta Le atino Y bueno, ya los dejo Porque me tengo que ir, en serio Denle like Compártanlo Suscríbanse Y déjenme en los comentarios Un mensajito bonito como tú Bye Chau